El único escándalo ha nacido, vuestro Señor, alta rebelión, en el capasco está el niño, el niño hermoso viviré. Corremos extra si dormen, como el profil ya la noción, es el que se ha convertido, es Jesucristo el Salvador. El único escándalo ha nacido, vuestro Señor, alta rebelión, en el capasco está el niño, la noción, es el que se ha convertido, es Jesucristo el Salvador. Sus ojos frescos de alegría, son las guerranzas que se anunció, y su tierra nos ilumina, y nos transmite su amor. Porque no se ha convertido, como el profil ya la noción, es el que se ha convertido, es Jesucristo el Salvador. No se ha convertido, como el profil ya la noción, es el que se ha convertido, el que se ha convertido, como el profil ya la noción, es el que se ha convertido, es el que se ha convertido, es el que se ha convertido, el que se ha convertido, como el profil ya la noción, es el que se ha convertido,